¿Para quién es tu nicho? Tu nicho es para Piggy ¿De dónde él? Él es de Nueva York ¿Cómo es él? Él es gordo, alto y moreno ¿Cómo es él? Él es simpático, tranquilo y calentoso ¿Qué le gusta? Él le gusta trabajar Él le gusta cantar Él le gusta pasar tiempo con los amigos Él no le gusta Él no le gusta Shake Night Él no le gusta Tupac Él no le gusta jugar fuertes